¿Qué es la enfermedad celíaca? Van a tener una intolerancia a la glutina, que es lo del gluten, que esto se va a encontrar en los alimentos como en la cebada, también en lo que es maíces, arroz, todo este tipo de semillas se va a encontrar lo que es el gluten y tienen una intolerancia a este tipo de alimento. Y si nosotros no diagnosticamos ese tipo de padecimiento a tiempo, nosotros en nuestra dieta vamos a darle a los niños más de ese tipo de gluten y entonces vamos a llegar a complicaciones realmente severas, como ya puede ser un divertículo de Mekel o ya puede ser también igual una obstrucción intestinal. Y bueno, podemos llegar ya a complicaciones realmente muy fuertes. Pero ese tipo de enfermedad, ¿cómo vamos a poder sospecharlo y así llevarlo con el médico y que realmente el médico llegue al diagnóstico para que podemos quitar totalmente de la dieta lo que es el gluten? Ese es el único tratamiento para este tipo de enfermedad, quitando el gluten y así el niño se va a mejorar poco a poco. Este tipo de enfermedad se va a manifestar primero en un retraso en lo que es el crecimiento del niño. Y esto se va a presentar en un retraso en lo que es de los dos meses a los seis años. En este tipo de niños se va a presentar un retroceso en su crecimiento. Es el primer síntoma. Después van a haber deposiciones diarreicas que van a ser pastosas y un poco fétidas. Si usted ve que está presentando este tipo de diarreas, debe de llevarlo a su médico. Aparte de las diarreas, también va a empezar con un poco de úlceras, en lo que son úlceras en la boca, úlceras orales o también que se llaman aftas orales, también puede empezar con eso. Igual también va a haber lo que es una descamación o va a haber una disminución de la encía, en la cual los dientes van a aparecer como si fueran como de filito. Si usted ve que su hijo está presentando algún tipo de ese síntoma, que el esmalte dental esté bajando su grosor o que tenga úlceras orales y aparte tenga diarreas pastosas abundantes, debe de acudir con su médico inmediatamente para que pueda diagnosticar esta enfermedad. Porque si nosotros realmente no le damos la importancia, vamos a darle lo que es el gluten sin saberlo y así podemos llegar a lo que es una obstrucción intestinal, también y podemos llegar a lo que es una cirugía y pues no queremos llegar a ese tipo de complicaciones. Por eso es importante que siempre, como a todos sus amigos que tienen hijos de dos meses a seis años, siempre ver bien qué es lo que comen, llevar una buena alimentación, un buen horario de sueño y con esto así podemos evitar cualquier tipo de enfermedad. Bueno Isabela, hasta aquí mi comentario. Hasta luego amigos.